Muy buenas noches, bienvenidos a Destacados. El destacado de hoy es Sergio Expert. Quiero que escuche su historia. Cuando tenía casi 20 años, una bomba que usaban como apoyo de una chimenea para hacer un asadito, explotó y le explotó la vida. A partir de ahí vamos a escuchar su historia y todo lo que aprendió. Sergio, explosión de vida. ¡Suscríbete al canal! Sergio, un placer. Hace muchos años que quería hacer esta conversación, porque creo que va a ser una conversación, mucho más que una entrevista. Así que gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, es verdad. Me acuerdo, cuando estacioné acá, que en pandemia empezamos a tener esa relación y dijimos, ¿ahora vamos a tener que hacer? Y bueno, acá estamos. Así que no, gracias a vos. Me acuerdo que me trajiste tu libro, Explosión de vida. Debería tenerlo acá, pero hoy no lo tengo. Y bueno, te empecé a leer, como que uno escucha ese cuento, o escuchaba ese cuento, pero otra cosa era leerte, leerte una explosión de vida que tiene como esas dos acepciones. Literalmente, a tus casi 20 años, a los 10 días de cumplir 20 años, explota una bomba y te explota la vida, ya lo vas a contar. Y por otro lado, una explosión de vida, en el sentido, si eso es capaz de transformarte, es una doble explosión, ¿no? Sí, claramente en ese momento mi vida se vio transformada. Hoy la cuento de una manera feliz, contento, pero empezó como una tragedia. Y sí, es verdad. Explosión por un lado y vida por el otro y conviven muy bien. Quiero ir ahí, ¿no? 19 años, ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías? Y mi vida era de un pibe de 19 que tenía poco por preocuparse. Iba a la facultad, tenía mi familia, había con mis viejos. Tenía la vida hecha. ¿Cuántos hermanos? ¿Qué estudiabas? Yo estudiaba administración de empresas, era el menor de cuatro. Me llevo 10 con el más grande y 7 con la que me sigue, por lo cual siempre fui el más gorrego, como decían, el más gorrego. Sí, 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 el Benjamín. Y tenía una vida, no tenía nada de preocuparme. Y de repente, ¿no? Pará. Sí. No vayas ahí, o sea, estabas ahí, tenías tus amigos, eras amiguero, jugabas al rugby. ¿Qué hacías? Ya jugaba al rugby en el SIC, tenía un montón de amigos, ya iba a fiestas, o sea, nada que ver lo que hace hoy los de 19, ¿no? Porque los 19 del 86 son distintos de los 19 del 20 del 24, pero más o menos parecido. Mucha vida social, mucha joda, y tenía la vida armada. Rugby, amigos, cero preocupaciones, y, ¿te acordás exactamente el día? Sí. Obvio que sí. Sí, sí, 11 de julio del 1986, en la calle Casuso 2246. Pero lo tengo muy, muy presente. Y lo tengo como un recordatorio, que en realidad ahí fue mi punto de inflexión. Yo sin saberlo, porque cuando te pasa no lo sabés. Lo sabés cuando lo vas viendo y lo vas transformando a medida que va pasando los años. Lo mirás con el tiempo y asumo que además, si hay algo que te pasa a los 19, casi 20, hay algo que te pasará a los 30, mirando ese hecho, hay algo que te pasará a los 40, y algo que, ¿no? Como todo. Todo el mundo tiene sus pequeñas explosiones de alguna forma. Creo que también eso vos a veces, hoy, capaz como consultor, como speaker, también decís, che, mira, vos, buscá tu propia explosión. Quiero ir a ese día. ¿Cuántos amigos eran? Éramos siete, lo que estábamos en ese momento crucial. Éramos siete que estábamos alrededor de una chimenea, un mesarratón amediante, esperando comer un asado. ¿Iban a venir otros más? Supuestamente, iban a venir algunos más. No tengo bien claro cuántos más iban a venir, por suerte no aparecieron. ¿Siete? ¿Vos eras el encargado del asado? pero el encargado del asado era Enrique, que cumplía 20 años, que lamentablemente se termina muriendo. Siete amigos en el living de una casa, claro, 11 de julio, hace frío, che, hacemos el asadito en la chimenea, clásica parrilla que se destartala y entonces ponen un soporte. Y ese soporte, que era metálico, cilíndrico, duro, de la misma casa, de la misma altura que la pata faltante, que se usó un montón de veces antes, lo agarró Enrique, lo puso ahí y eso, que era un adorno, un cacharro, terminó siendo una bala de cañón de la Segunda Guerra Mundial, que la familia de Enrique la compró con la certeza de que estaba vacía y esto lo aclaro porque cada vez que me preguntan es, pero son medio tontos, ¿cómo van a poner eso ahí? Bueno, ellos lo compraron como si fuera un cacharro y después los análisis y demás y las pericias determinaron que era algo que estaba no del todo descargado y eso hizo que explotara esa noche. ¿Podría haber explotado mucho antes para haber explotado después pero explotó el 11 de julio del 1986? No, si uno, no sé cuántos años pasaron ya pero digo, tomás dimensión de lo que implica esa explosión probablemente vos ya tenés muchos años recorridos como para haberle pasado como agua o calma a esa situación, ¿no? Sí, lo que es el aturdimiento de perder hasta la noción de dónde está uno, ¿no? Porque uno está muy cerca, estaban todos ahí en ese nivel, todos alrededor. Mirá, lo primero que uno siente es que estás viviendo una pesadilla, que te vas a despertar, que estás durmiendo, que estás durmiendo, que te vas a despertar y que te, como decía yo, como digo yo, pensé que me despertaba y me iba a la facultad, me despertaba en mi casa a la Lucila, me cambiaba y me iba a la facultad, no, eso nunca sucedió y en el interín ves un montón de destellos rojos, naranjas, amarillos que te invaden, te invaden, te invaden el cuerpo, yo había volado tres, cuatro metros para atrás por onda expansiva, mi cuerpo se empezó a quemar, a tener mucho calor en mi piel y estaba desesperado por salir de ahí. Una vez que te das cuenta qué es lo que es la realidad, quise salir. En ese momento, vos te diste cuenta de lo que había pasado o ni siquiera tenías la capacidad de entender qué había pasado, o sea, nada. Sí, lo único que dije es que justo Enrique, Cachua, el niño de casa, había traído aceite para tirar a una proboleta y yo dije, el aceite explotó. Claro, o sea, tuviste al menos la capacidad de decir... Sí, ese microsegundo que hiciste Cachua con eso. Ahora, no tenías ni idea ni la dimensión de qué les estaba pasando ni a tus amigos ni nada. ¿En qué momento te salía esta cosa de arrastrarte porque encima no podías mover ni ni... No, lo primero que quise era salir de ahí y lo primero que intenté es levantarme y correr. Mi cabeza le daba órdenes a mi cuerpo, dale, salí, movete, movete y nada. Entonces, bueno, accioné, hice, me arrastré y pasé por, bueno, por el medio del living, había muebles, pedazos de techo, madera quemada, vidrios, y me arrastré hasta el patio de adelante, ya tenía un jardín de adelante, que por suerte la casa contaba con dos ventanales enormes, que la onda expansiva se fue por ahí porque si no, no sé qué hubiese pasado. ¿Había alguien más en la casa? Estaba arriba la familia de Enrique. ¿No les pasó nada? No, nada. Sí, se asustaron hasta la médula, pero no les pasó físicamente nada. Enrique murió esa misma. Murió a los cinco días. A los cinco días. Sí. Bueno, de los siete que estábamos, yo me di cuenta de que estábamos mal primero porque yo me di cuenta de que estaba mal. Porque no podías caminar. No, y me di cuenta que algo malo me había pasado. Porque hay un momento que yo, cuando yo estoy afuera, puedo levantar la cabeza, no sé cuánto tiempo pasó, porque yo estaba agotado. Y veo que yo tenía una zapatilla que era la mía que me estaba mirando, así. O sea, me estaba apuntando a mí y dije, no, es que hay algo malo. Claro, yo no puedo tener ni pies mirando. Guau. Y bueno, y a partir de ahí vi dos, tres cuerpos y yo gritaba mucho que, bueno, que éramos siete, que éramos siete. Y después, por suerte, llegaron dos bomberos. Que nos sacaron a los que estábamos ahí, los tres que quedábamos ahí, porque éramos tres que quedábamos ahí. A los bomberos nos llevaron en una combi que oficiaba de ambulancia, muy simple, muy rústica, en una combi. Nos pusieron a los tres y nos llevaron al hospital de San Isidro. Siete amigos, ¿cuántos murieron? Uno. Enrique, el de cumpleaños. El de cumpleaños. Muere a los cinco días. Lo paradójico que él lo llevó, él era el que estaba menos roto físicamente, pero todas las lesiones que tenía eran internas. Y en 1986 el hospital de San Isidro no tenía resonador, no tenía nada. Así que lo tuvieron que llevar a otro sanatorio para que, bueno, que lo atendieran y no la pude ni la pudo contar. Y nosotros los que estábamos eran Martín, Poneman y yo que, bueno, estábamos bastante maltrechos físicamente. Yo me acuerdo todo porque yo no me quería morir. Hay una cuestión que yo no me quería morir y no me dejé vencer por el cansancio, por la desesperación. Porque hay momentos que decís que no podés más. ¿No te querías morir esa noche? No me quería morir. No, yo no me quería morir. Nunca, no sé. Esa noche seguro que no. Esa noche no. Ni en el hospital. Nunca. Entonces se la gritaba, pedía un cura. Éramos siete. Sí, me acuerdo leer que... Era un grito que era un loco. En el hospital de San Isidro creo que había como bataola, ¿no? Como que había mucha movida. Había un montón de gente. Mucha gente. Un montón de gente. Cuando se enteraron toda la gente, otras épocas, porque hoy, al instante, saben todo. Ahí era por teléfono y se empezó a juntar un montón de gente. Llegás al hospital de San Isidro, ¿no? Bueno... Yo en realidad soy consciente hasta que entro al quirófano y entra una enfermera con una tijera así de grande a cortarme toda la ropa y ahí me quedé dormido. Y después me despierto a la cantidad de horas siguientes con un dolor tremendo en las piernas. Pero como si tuviese un fitito arriba de mi pierna. ¿De las dos? De las dos. De verdad, yo la sentía a las dos y tenía un dolor muy grande. Y en realidad tenía una sola. Porque una me la tuvieron que amputar al toque porque estaba... corría riesgo vascular. Y la segunda estuvieron a un tris de cortármela. Y ahí es donde yo siempre digo hay lugares donde menos pensás hay gente que te salva. Hay angelitos. Y los médicos ahí decidieron meterle mucho, mucho, mucho esfuerzo a encontrar la solución a algo que se tendría que haber amputado. Porque el manual y el protocolo diría cortar. No corremos riesgos. Y ellos... Porque hablé después con los médicos, con uno de los médicos. Me dijeron ya está pobre, ya va a tener quilombo. No, no lo... Tratemos de salvarlo. Y bueno, y así hicieron que me pudieron reparar la femoral y bueno, y no me la cortaron. Pero a esa pierna le faltaban como 12 centímetros de tibia. ¿En serio? Sí, sí. La explosión me la tiró por otro lado. O sea que en tu pierna sana tengo un injerto. Un injerto. Sí. Por eso todo viene a cuenta de que yo nunca me di cuenta que no me faltaba una pierna porque los primeros días yo no miraba porque tenía como una manta. Una manta porque en la pierna que me quedaba que le faltaba hueso los médicos o el manual dice que no tienen que encogerse. Cuando no hay hueso el cuerpo que es muy sabio porque se cubre se protege. Entonces me pusieron como una un aparato de tortura como yo digo que es te ponen una pesa en el tobillo para que te tire para que esto no se contraiga. Y como yo tenía eso nunca me di cuenta y yo sentía la dos piernas porque tenía un dolor tremendo. más allá que en el hospital y en el sanatorio una vez que me trasladan ahí sí el dolor es enorme en el cual yo pedía por favor quiero no quiero tener dolor. Así como en el accidente mismo no te duele nada estás al borde de la muerte y no te duele nada una vez que estás estabilizado te duele mucho y yo recién como a la semana me dijeron que había perdido cuando me mostraron cómo estaba. Yo es el reflejo por ahí ese instinto en el cual no querés mirarte para no certificar lo que por ahí pensás que te pasa que te pasó. ¿Cómo era el espíritu o el ánimo o la educación en la que creciste como para tratar esto? Porque yo creo que bueno a uno le pasan un montón de cosas más más explosivas menos y de repente ahí empieza a aparecer como la historia de uno los recursos de uno las películas los cuentos las miradas o de un padre o una madre no en búsqueda de culpables o héroes sino simplemente lo que uno trae como esa mochila y qué te empezó a aparecer ahí en esos 20 años después va a aparecer de todo en tu vida. lo que primero obviamente lo que primero te viene a la cabeza es por qué y por qué a mí y ahí es donde los patos se te vuelan y te agarra un enojo y una ira increíble y después el miedo miedo ahora cómo sigo y ahora qué me toca y ahora cómo hago la gente me querrá porque soy distinto y hoy está bien en boga el ser distinto pero sí, sí, sí pero antes era otra cosa no, no soy distinto hoy hay más tecnología hoy hay mucho mayor apertura hoy está el coaching el cosa la meditación en ese momento era es así entonces todo ese miedo con el enojo me conectaba con el problema me conectaba con la parte negativa que al principio era enorme la parte negativa sí sí, sí la incertidumbre el miedo la incertidumbre te digo sí yo fui y tuve rodeado de amor y eso es una cosa que es es mágica sí es mágica en tu libro se leía esto como que había algo como de mucho sostén de gente que venía simplemente decir che estoy te quiero estamos acá entonces como que como uno va transformando como decir de 99 de pelote de negativo uno positivo y después tenés que tratar de ir a ver cómo se va corriendo se va corriendo eso eso pero no es no es ni mágico y hoy yo lo cuento 38 justo vos decías 38 años después porque el 11 de julio se cumplieron 38 años después lo cuento desde otro lado porque yo viví un montón transité muchas cosas caminé y sigo caminando pero el 11 de julio va a existir siempre yo nunca me voy a poder olvidar ¿qué puntos de inflexión vos decís bueno hay un punto de inflexión que es ese después viene el miedo ¿qué? yo siento que si cualquier ser humano mira su historia para atrás va encontrando yo siempre digo como Hansel y Gretel que te fueron dejando como totalmente como esas galletitas que te llevan a casa incluso como la propia casa de uno ¿no? ¿qué cosas fuiste encontrando como esos tesoros que de repente vos también compartís ¿no? hay hay se puede decir que en el momento que me pasó porque claramente es cuando uno toma la determinación yo primero como dije no me quería morir así como te dije en el accidente yo quería estar en modo sobreviviente y lo iba a cumplir instinto sobrevivir porque tenía un montón de sueños que los sueños claramente eran repabotes al lado de lo que soy hoy pero no importa era eso y después pasaron dos cosas claves una que no quería ser un quejoso crónico ¿de dónde venía eso? de no querer ser un quejoso crónico porque en realidad lo que yo voy es que todos tenemos problemas al fin y al cabo todos tenemos problemas más o menos nadie tiene el barómetro del dolor es decir yo soy el que más sufro a mí todos me tienen que tener no sé lástima lo que menos quería es que me hiciesen lástima me di cuenta que eso no iba conmigo entonces para la lástima y la queja vienen muchas veces muy parecidas porque que te tiene lástima entonces vos te quejas entonces la gente te quiere no por lo que sos sino por lo que transmitís pero me gusta eso ¿de dónde viene? eso decir lástima no queja no no sé pero me salió sí me salió y hoy lo sé no es que había como hay un ejemplo que decías mira ahí yo no voy a llegar viste que siempre eso o despeja lo que no quiero lo que quiero no no está bien fue buena nunca me habían hecho esa pregunta no por lo que no quiero porque tampoco había transitado mucho tiempo en mi vida 19 años en esa época donde vivíamos con todo el remoto de nuestros padres era lo que se vivía no digo que ni más ni mejor ni peor era distinto ya que se hace cargo de que era distinto pero en Quejoso Crónico me di cuenta que eso me iba a llevar a alejarme de la gente y en realidad lo que quería era acercarme a la gente que la gente estuviese conmigo entonces porque si yo puedo quejarme porque tengo para quejarme sí tengo para quejarme tenía para quejarme yo digo no no sabes lo que me pasó que es guachada la vida viste lo que me pasó y no puedo hacer y bla bla toda la cantinela y la segunda vez que me cruzo con la misma persona y sabes que le voy a decir lo mismo se va de vereda y me deja pasar y también está bueno porque es tengo mucho más para dar que mi cuento ese cuento te va a acompañar toda tu vida ahora después era como tal cual era como salir a buscar todos los otros lugares que podían aflorar más allá de ese cuento que ese cuento iba a ser transversal a tu vida siempre va a ser sí entonces eso fue un tema no ser quejoso claro en esa época viste tenías que salir a venderte persona con tres cositas la pilcha el deporte y el físico si vamos a ser cero sí, sí, sí era como bueno ese era el currículum que garpaba en ese momento la pilcha no el físico estaba a choparse al deporte de menos bueno me puse creativo dije bueno tengo que tratar de ser atractivo de algún punto desde otro lado y me subió un montón la autoestima es muy loco porque después de que el accidente me subió la autoestima mucho más me gusta qué lugares fuiste a qué recursos sacaste dónde qué empezaste a explorar bueno a ver exploré de todo bien exploré bueno primero con la religión me enojé un montón un montón putié mucho y después me di cuenta que no tiene nada que ver porque si creemos que todo lo bueno o todo lo malo viene de arriba y dado y preestablecido entonces que estamos acá para qué estamos entonces dije no me puse a pensar que en realidad Dios o el universo quien fuese no tiene la culpa son cosas que pasan bueno me tocó porque a mí bueno me tocó entonces ahí me di cuenta que y empecé a investigar en reencarnación en el protestantismo en budismo en un montón de cosas y traté de leer un poco de un poco de todo que después ahora con el tiempo y mucho más de grande los pongo más en práctica que en ese momento en ese momento más mental como me empapé me empapé más porque muchas veces necesitábamos tener una herramienta donde agarrarnos físicamente para decir bueno estoy trabajando esto pero después me di cuenta que uno tiene el poder al fin y al cabo y eso fue lo que me llevó a ser entusiasta a ser optimista a estar de buen humor ojo tuve mis momentos ahí abajo difíciles complicados que no se lo deseo a nadie pero pero hoy lo veo y entiendo todo lo que viví con con mucho más lógica si querés llamar lógica a la vida porque la vida no es lógica tal vez con más misericordia de uno mismo decir bueno hasta aquí uno entiende las cosas que le van pasando en un mundo que va también siempre como muy rápido como que necesitas entender lo que te pasa rápida que te pasa no bueno que se yo estoy en un proceso hace tres años viendo que me pasa tal vez como que hoy están empezando a habilitarse también como tiempos de procesos más largos más profundos algunos donde uno entre y sale más rápido y hay lugares donde uno sí aparte cada uno nunca más tiempo cada uno cada uno se tiene que tomar el tiempo que deba tomarse eso es otro tema también y la tercera pero que no te dije una situación muy graciosa porque mi viejo mi viejo tipo muy particular un genio llegó a la Argentina sin saber catellano 20 años después de haber estado en su infancia de adolescencia en una Bélgica invadida por los nazis se tuvo que volver todo un pelote él me insistía en que yo siguiera estudiando yo estaba primero en la facultad Universidad de Buenos Aires yo no quería saber nada con la facultad yo no quería saber además era una excusa perfecta para decir yo podía colgar todo yo no quería saber nada de nada pero me vino dale ¿por qué no te pones a dar un examen? porque en realidad él vino y me dijo mirá Sergio que te pones una cagada es horrible es feo es malo hay un montón de cosas que no vas a poder hacer nunca más hay muchas cosas que te va a costar hacer pero hay algo que tenés que tenemos todos tenés las mismas 24 horas de los 7 días de la semana usá la cabeza y con eso vas a hacer la diferencia al fin y al cabo Bélgica me estaba diciendo poné foco en lo que podés y en lo que tenés no en lo que no podés y no tenés pero dicho esto no es que lo que no tenemos dejémoslo pasar no lo que no tenemos busquémoslo pero mientras tanto ponés foco en lo que tenés y bueno le levanté el guante que me tiró porque estaba mi vieja y mi viejo ahí atrás eran uno mi viejo era el que hablaba pero mi vieja estaba atrás le dije bueno viejo si vos lográs que alguien venga acá a tomar un examen yo estoy pensando que nunca iba a suceder y sucedió y dicho esto mi mejor época de facultad de estudio fue cuando estuve internado en casa y en silla de rueda después tardé un montón en recibirme pero me recibí así que esas fueron las cosas las tres no ser quejoso por el foco y esa creativa haces este cuento y aparece esto que vos decís creo que también el sostén de lo vincular me parece que ahí hay otro tema aparecen tus padres digo bueno no sé están tus hermanos tus amigos toda esa comunidad que en algún punto sostiene y soy bendecido y sé que mucha gente no lo tiene pero es como a veces digo siempre haber alguien que te va a querer ayudar por eso no tenemos que desesperarnos cuando pensamos que estamos solos porque siempre en el fondo hay alguien que te va a querer ayudar el tema es dejarse ayudar y buscar también y pedir ayuda porque muchas veces no nos dejamos ayudar porque no pedimos ayuda simplemente por eso pero si estoy me hablás de mis viejos y me sonrío bueno se voló el programa me hacen así que ya pasó bueno un lindo encuentro me encantó lo tenemos Enrique siempre aparece la gente que se fue en estos programas siempre así que lo tenemos Enrique gracias Sergio un placer bueno Explosión de Vida un libro donde además cuenta en primera persona eso como toda esa vivencia se ve ahí toda esa vida de San Isidro y bueno y tus charlas o tus charlas todo lo que vos contás que ayuda a alguien que tal vez está pasando en alguna pequeña explosión a usar sí la creatividad el foco y la no queja No estoy de acuerdo así es ¿No? Así es eso es lo que hago en mis cursos y mis talleres a cualquiera a cualquiera que necesite movilizarse motivarse inspirarse ahí me llaman y estoy Sergio bueno un gran destacado chao chao chau 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 chau